¿Qué pedo? Lo voy a activar No mami ¿Qué pedo? ¿Por qué lo dejaron así? No mames No mames que mató al Levi No, el Levi no creo que esté muerto Pero este güey Sí se puede morir, ¿no? Este güey se puede regenerar Mientras no tenga eso de ahí Muerto, parado el corazón No mames, güey, tener una pinche bomba En el torso Pero bien cerquitos En el pantalón Gracias por ver el video Gracias.